¿Qué es el uso de metáforas? ¿Qué es el uso de metáforas? Y permitía que hubiera movilidad entre los actores de distintos equipos. Este, bueno, esa metáfora fue inaugural, se consolidó en el primer taller presencial que hicimos. Y de todas maneras no fue fácil mantener el tránsito del proyecto con el uso de la metáfora, que era lo que permitía aglutinar absolutamente todo, los actores, las actividades, los objetivos. Este, igual no fue fácil. Hubo momentos en que el fenómeno de osmosis no se interpretó de esa manera. Se consideraba que había filtraciones entre las capas, como si hubiera filtraciones en una azotea. Y, bueno, eso tenía toda una connotación de algo no deseado. Este, también se interpretó como algo más de la hidráulica y la ingeniería. Entonces, hubo como esos desvíos y otra vez el trabajo de, bueno, de mostrar ya hasta en vivo una cebolla de lo que pasaba, etcétera, para volver a la metáfora. Este, sin embargo, prosperó, se pudo trabajar en torno a eso como una forma de visualizar, justamente como lo dice la palabra, metafóricamente, todo el trabajo del proyecto y el trabajo de todos los equipos. Este, después otro punto también que está relacionado con esto de la cebolla es el trabajo de los estudiantes. En nuestro proyecto, los estudiantes eran como la columna vertebral del proyecto. Los estudiantes de posgrado eran quienes, en definitiva, recogían los datos, las informaciones del mundo exterior, establecían nuevos vínculos, incluso tendían puentes hasta se formaba la posibilidad de tener nuevos participantes en el proyecto. Entonces, el trabajo de los estudiantes fue muy importante y el conjunto de esos trabajos de tesis se trasladó a la conformación de un equipo que surgió dentro del proyecto, que era, lo llamamos interdisciplina en terreno, porque justamente ellos se ocupaban de traer todos esos datos, todas esas informaciones y luego ese equipo lo vinculaba de manera interdisciplinaria. Lo bueno de esto es que cada estudiante tenía en sus tutorías la responsabilidad de alguno de los COPI y luego el trabajo conjunto de la interdisciplina en terreno, bueno, era yo misma la que estaba involucrada en esa dinámica como responsable del proyecto. Así que esta estructura de los estudiantes era como la estructura operativa, ¿no? Pero de todas maneras hay algo a tener presente y si se puede ya desde la formulación, y es que una tesis de maestría no se termina en dos años o dos años y medio, que es lo que normalmente establece los plazos de los proyectos, ¿no? Entonces, a la hora de cumplir con los artículos científicos, es bueno ir preparándolos y presentándolos a las revistas durante el proyecto y no esperar a la finalización de las tesis con ese material para que se constituya producto del informe final, porque ahí los tiempos no van a alcanzar. De todas maneras, los estudiantes van a terminar, aunque se haya terminado el proyecto, y esos artículos siguen alimentando esa idea original. Se puede decir que el proyecto tiene hasta una dinámica que, por sus tiempos, supera el propio contrato. Bueno, esto es así muy breve. Simplemente les quería transmitir que trabajar en un proyecto de estos es muy exigente, pero que, a mi criterio, si lo que les interesa es aprender y trabajar en un contexto de ciencia interdisciplinaria, interamericana, internacional, esta es una de las mejores maneras que yo he conocido para esto y les deseo mucha suerte.